Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo vídeo. Dice el premio Nobel Mario Vargas Llosa que la peor de las democracias es preferible a la mejor de las dictaduras. Hoy vamos a reflexionar sobre algo curioso. El desgobierno cubano, con el apoyo de una parte de las almas miserables que hay en el mundo, incluyendo algunos representantes de la Unión Europea y de organizaciones como la ONU, afirman que en Cuba hay una democracia de un solo partido, una democracia de partido único. Y esto lo justifican siempre con el mismo argumento de que en Cuba hay elecciones si el pueblo elige a sus gobernantes. Todos los cubanos sabemos que en Cuba ni hay elecciones ni hay democracia, pero es real también que a veces nos cuesta explicarlo y nos cuesta hacernos entender y demostrar que en Cuba ni hay elecciones ni hay democracia. Hoy les voy a explicar por qué en Cuba no hay democracia y mucho menos hay elecciones. Y les voy a dar una herramienta para que ustedes puedan soportar el discurso cada vez que alguien les diga estas idioteses de que en Cuba hay una democracia de un partido único. Primero definamos qué cosa es democracia. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. O dicho de forma simple y como solemos decir siempre, la democracia es el poder del pueblo. Esto, traducido a la política, viene siendo algo así como que se gobierna teniendo en cuenta las opiniones del pueblo. Ahora bien, en un país pluripartidista las opiniones del pueblo son variadas y esto se refleja precisamente en que hay varios partidos. Pero ¿qué pasa en un país donde hay un solo partido como en Cuba? Las opiniones del pueblo en teoría serían unánimes. En teoría, todos tendrían la misma opinión. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo un pueblo entero se forma la misma opinión? ¿Y a partir de la cual se llega a gobernar a ese pueblo? Esta pregunta es la raíz de la cuestión. Esta pregunta es la clave del problema. Un pueblo entero por sí solo, 12 millones de personas por sí solas, no son capaces de formarse la misma opinión sobre algo. Esto creo que está de más demostrarlo. Creo que con el simple hecho práctico de que en una familia de 5 personas hay como mínimo 3 opiniones distintas, ya se demuestra que 12 millones de personas es prácticamente imposible que tengan la misma opinión sobre algo. Pero, en el caso de Cuba, en teoría, hay una sola opinión porque hay un solo partido. ¿Cómo el pueblo de Cuba conforma los estados de opinión al punto de, en teoría, llegar a tener todos la misma opinión? Simple, mediante las herramientas del desgobierno cubano, como por ejemplo, los medios de comunicación, que son propiedad del desgobierno cubano, y el sistema educativo, que también es propiedad del gobierno cubano. Retomemos el resumen de la definición de democracia. Democracia es poder del pueblo, que traducido a la política, viene siendo algo más o menos que se gobierna teniendo en cuenta las opiniones del pueblo. Por tanto, la opinión que tiene formada el pueblo de Cuba es la que debería usarse para gobernar, según teniendo en cuenta esta definición de democracia. Pero, esta opinión del pueblo de Cuba está inducida por los medios de comunicación y por el sistema educativo del país, así que no es una opinión del pueblo, es una opinión del Partido Comunista de Cuba. Lo que demuestra que en Cuba no se gobierna teniendo en cuenta la opinión del pueblo, se gobierna teniendo en cuenta los estados de opinión que generan las herramientas de control de la sociedad del Partido Comunista de Cuba. Esto no es lo que dice la definición de democracia. La opinión del pueblo de Cuba se manipula y se dirige mediante las indicaciones del Partido Comunista de Cuba a través de los medios de comunicación y a través del sistema educativo. Por tanto, en Cuba no hay democracia. Un ejemplo claro de esto fue el pasado referéndum constitucional donde es verdad que muchos cubanos votaron por el sí. Esto es innegable. Pero votaron por el sí después de una brutal campaña mediática del desgobierno cubano que evidentemente tenía como objetivo generar un estado de opinión favorable al sí y al mismo tiempo criminalizar todos los estados de opinión favorables al no. De hecho, en los medios de comunicación en Cuba se les dio voz a los partidarios del sí pero se ocultó, se intentó silenciar a todas las personas que hacían campañas por el no favoreciendo así el estado de opinión de la población para votar por el sí para votar por el sí por el referéndum. Lo que nos lleva entonces a hacernos una pregunta ¿Votaron los cubanos teniendo en cuenta una opinión propia para que se gobernara a partir de ella? Pues no. Votaron teniendo en cuenta una opinión formada a partir de herramientas del Partido Comunista del Cuba una opinión formada a partir de un mensaje que se emitió por la televisión y por todas las herramientas de control ciudadano del Partido Comunista de Cuba. Entonces, ¿hay democracia en Cuba? ¿Se gobierna en Cuba teniendo en cuenta las opiniones del pueblo? No, familia, evidentemente no. Se gobierna teniendo en cuenta las opiniones que el Partido Comunista de Cuba siembra en el pueblo. Esa es la realidad. Por eso no hay campañas por el no por eso se hacen videos como el de Ferrer o como el de clandestinos por eso han manipulado la historia por eso no nos dejan tener internet libre por eso no dejan a medios de comunicación internacionales que emitan dentro de Cuba porque si eso fuera posible se generarían varios estados de opinión y pierden la unanimidad pierden la manipulación pierden la opinión única que es lo que los sustenta a ellos en el poder. No, familia, no. En Cuba no hay una democracia. Hay una dictadura que controla los estados de opinión adoctrina, manipula, miente, tergiversa retuerce la verdad para engañar al pueblo y hacer creer al resto del mundo que en Cuba se vota que en Cuba hay una democracia de un partido único que en Cuba hay un gobierno no. En Cuba hay simplemente una dictadura que controla los estados de opinión y lo ha hecho desde hace 60 años para seguirse manteniendo en el poder. Esa es la realidad y el día que ellos pierdan ese control de los estados de opinión y lo están perdiendo gracias a los influencers de las redes sociales principalmente ese día van a comenzar a existir opiniones diversas en Cuba que ya están habiendo algunas y esa es la base para una futura democracia. El gobierno cubano con la tecnología actual no puede continuar generando un solo estado de opinión y eso lo saben por eso hemos visto hace unos días en este audio del interrogatorio que se publicó como la policía les recriminaba a esta persona que compartiera información en las redes sociales procedentes de una de una disidente de una artista independiente en Cuba. Eso es precisamente porque saben que ya no pueden controlar los estados de opinión que se les está yendo de las manos esa unanimidad que es la digamos la apariencia de democracia que ellos venden al mundo. Eso se está acabando y ellos lo saben. Estos son los datos familias esta es la realidad. En Cuba no hay democracia. ¿Por qué? Porque no se gobierna teniendo en cuenta la opinión del pueblo. Se gobierna teniendo en cuenta una opinión que el propio gobierno siembra en el pueblo lo manipula lo retuerce y hace que el pueblo emita una opinión favorable al propio gobierno que es el que gobierna. Esa es la realidad y eso se llama dictadura. Así de simple. Estos son los datos familia las ideas las que ustedes quieran. Muchos de ustedes me preguntan a veces ¿de dónde adquiero yo información? ¿Qué bibliografía uso para estudiar? Voy a comenzar a enseñarles un poco los libros sobre los que yo me apoyo para emitir para emitir información. Aquí les tengo uno. Este pues lo adquirí hace relativamente poco la verdad. Es Memorias del comunismo de Federico Jiménez Losantos de Lenin a Podemos. Es un libro aunque bastante grueso es un libro brutal. Es un libro muy 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 bueno que explica pues esto las memorias del comunismo pasando por todas sus etapas muy explicadito muy detalladito con todos los detalles pues estos son los libros que uso yo para informarme para estudiar para generar los videos libros como este. Menos noticieros menos medios de comunicación menos periodistas hablando cosas que no son o emitiendo opiniones propias menos de todas esas cosas y más libros. Que los libros al final leer al final es lo que nos hace que podamos ver el mundo de muchos colores y no a través de la palabra de un comunicador que en la mayoría de los casos está pagado por un medio de comunicación como es en el caso de Cuba y responde a los intereses de una dictadura como es la dictadura cubana. Un saludo familia nos vemos en próximos videos. ¡Adiós!